¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! The Tears, el grupo, parte 1 Aquí tienes, batido de miel con regaliz, así no perderás tu voz ¡Oh, gracias Lizzie! Por cierto, qué vestido tan chulo ¡Ah que sí! ¡Me lo hizo Scarlett! Yo también le he pedido ropita nueva, a ver cuándo me llega ¡Ey, Daisy! Lo tengo todo organizado para los conciertos por todos los mundos ¿No te hace ilusión? Sí, es que creo que nos falta algo Pero Daisy, si lo tengo todo controlado Ya estamos aquí, traemos cupcakes de colores ¡Mmm, qué bien huelen! Este es para ti, Daisy, es de fresa ¡Mi favorito! ¡Me encanta tu vestido! ¡Es precioso, increíble! ¡Ups, perdón! ¿Os vais de conciertos por todos los mundos? Sí, eso es Vamos a llevar la música a todos los mundos ¡Yo quiero ir! ¿Os podemos acompañar? No, 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 no Daisy actúa sola Vamos, que tienes que ensayar Pero, podrían probar Seguro que podrían tocar algo ¡Sí! ¡Yo sé tocar la guitarra! Y yo la batería Y yo el piano ¡Eso es! ¿Por qué no montamos un grupo de música? ¿Qué? ¿En serio? Sí Y nos acompañáis a todos nuestros conciertos por los mundos ¿Y tendremos fama como tú? Sí, todos juntos Tenemos un grupo, tenemos un grupo Daisy, ni siquiera sabes si tú también Confía en mí Creo que es justo lo que necesitamos Sonaremos genial Yo me encargo de los instrumentos Yo de los trajes Yo haré lados para todos Y yo llevaré mi botiquín ¡Sí! Esto no va a funcionar Ya casi estamos, Daisy Narby se encargó de darle el toque dorado ¿A que han quedado genial? Sí, parecéis un grupo de música Pero, ¿y los instrumentos? Es lo más importante Todo controlado ¡Entrega para Daisy! Gracias, Fancy Justo a tiempo ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Chulísimos! ¿Ves? Ya somos un grupo de verdad ¿Tú crees? ¡Hora de ensayar! He escrito una canción muy especial A la de tres empezamos ¿Listos? Uno... ¡No os vayáis! ¡No lo hacemos tan mal! Primero, os he dicho que a la de tres Tenéis que afinar los instrumentos ¿Qué es afinar? ¡Ah! Hay que ajustar los tonos a las notas Uno, dos, tres ¡Ahora sí! No está mal Pero, ¿y cómo se llama el grupo? Eh... ¿Perritos bailarines? ¿Lor de rock? ¿Qué tal? ¿Pastelitos voladores? No es tan mal Tiene que ser un nombre especial Pegadizo Algo que os defina como grupo ¡Lo tengo! ¿De Tears? Esta no me la pierdo ¿Dónde vais? ¡Han montado un grupo de música! ¡De Tears! ¿Os venís? ¡Oh, me apunto! ¡Y yo! ¡Va a estar genial! ¡Mira cuántos bebés! ¡Vamos a hacer un grupo increíble! ¡Y es solo el comienzo! Sí, vale Igual no era tan mala idea montar un grupo Siento no haber confiado en ti ¡Pero si lo has hecho! ¡Nos has ayudado un montón! Hasta que yo no lo diga no empezamos ¡Uno, dos, tres! ¡Madre mía! ¡Pero si suena fatal! ¡Ahora veréis! ¡Lady! ¡Empieza con la guitarra! ¡Genial! ¡Doti! ¡Ahora tú la batería! ¡Eso es! ¡Mantén el ritmo ahí! ¡Y Connie! ¡Al piano! ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Ahora sí que suenan bien! ¡Continuará! ¡Eso es! Pero uy! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Ahora sí que suena! ¡Ahora sí que suena rota! ¡No, bueno! ¡Ahora sí que suena meme! ¡Así que suenaetera! ¡M nieta! ¡No, bueno! En el capítulo anterior Todos los mundos ¿Por qué no montamos un grupo de música? ¡Sí! Yo sé tocar la guitarra Y yo la batería Y yo el piano ¡Guau! Ahora sí que suenan bien The Tears La música nos une Parte 2 Cuando vamos por los mundos Llevamos nuestra música a cada rincón Con nuestra banda hacemos mil canciones Y mostramos todas nuestras emociones ¡Me encanta de ti! ¡Sí, pero a mi mamá! ¡No a mí, mamá! ¡No a mí, mamá! La música alegra a los amigos La música siempre está contigo ¡Baila nuestra música por toda la ciudad! ¡Canta con nosotros la canción de la amistad! ¡La música! ¡Estás perdiendo el ritmo! ¡Es que hay muchos bebés! ¡Se suponía que esto era un ensayo! ¡Ok! ¡Se acabó el espectáculo! ¿Eh? ¿Ya ha acabado? Los ensayos de las estrellas son sin público ¡Ey! Pero cuando estemos listos os avisamos ¿Y dónde podemos ver vuestro videoclip? ¿Videoclip? No tenemos videoclip Todavía, estamos a punto de acabarlo ¿En serio? ¿Videoclip? Sí, Lizzie, el videoclip ¡Ah! ¡El videoclip! ¡Adiós! No es justo Yo quiero ver más The Tears Pero, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos videoclip ¿Eh? ¿Estás pensando lo mismo que yo? No os preocupéis, lo hacemos en un momento ¡Eso es! Juntos lo conseguiremos Así se habla, porque somos... ¡The Tears! ¡Beludas sorpresas se van a llevar! Sí, pero a mí me gusta más The Tears No, a mí más ¡A mí más! ¡No, a mí más! Este sitio es perfecto ¡Uy! ¡Ups! Hola, ¿cómo va todo, The Tears? Lulu, no ocupes todo ¿Salgo, mona? Bueno, bebés ¿Listos para grabar el videoclip? ¡Un, dos, tres! Canta con nosotros la canción de la amistad La música Alegra a los amigos ¡La música! ¡Seis, hay cuidado! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Por poco! ¡Vamos, bebés! ¡Volvamos a empezar! ¡Mira qué vídeos más chulos hemos grabado! Ya solamente queda hacer una cosa ¡Hola, bebés! Necesitamos vuestra ayuda ¡Guau! ¡Son unos vídeos chulísimos! ¡Sí! ¡Este videoclip les va a encantar! Lady, espabila que grabamos ¿Es? ¡Canta con nosotros la canción de la amistad! ¡Grábame a mí también! ¡Eh! ¡Yo quiero salir también! ¡Que me he peinado! ¡Hacedme un sitio! ¡Vamos a salir todos en el videoclip! ¡Tranquilos, bebés! ¡Oh, no! ¡La cámara de Susu! ¡Y el videoclip! ¿Qué les vamos a decir a los bebés? ¡Nos quedaremos sin fans! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Es...? ¿Es el videoclip de The Tears? Con los puntos, llevamos nuestra música a cada rincón Con nuestra banda hacemos mil canciones ¿Pero cómo? ¡Lo han hecho nuestros fans! ¿Ah? ¡Han venido! ¡Muchas gracias, bebés! ¡El videoclip ha quedado increíble! ¡Nos gustáis mucho! ¡A los dos! ¡Es el mejor videoclip del mundo! ¡Lávido, mágico, mío! Cuando vamos por los mundos, llevamos nuestra música a cada rincón Con nuestra banda hacemos mil canciones ¡De ti es! ¡Menudo acierto! ¡Estoy deseándome en el concierto! La música nos une y disfrutamos de verdad Tocamos la canción de la amistad ¡Sí! La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Baila nuestra música por toda la ciudad Canta con nosotros la canción de la amistad La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Baila nuestra música por toda la ciudad Canta con nosotros la canción de la amistad Con cada nota nuestra mente vuela Y lleva nuestro ritmo hasta las estrellas La música es nuestra forma de decir Que nuestra amistad ya nunca tendrá fin La música nos une y disfrutamos de verdad Tocamos la canción de la amistad La música alegra a los amigos La música siempre está contigo Canta con nosotros la canción de la amistad La música Bebés Llorones Antes de que se descongelara el mundo, este será el paso final del baile de mi cumple. Fijaos bien. Venga, ahora vosotros. ¡Eso es! ¡Muy regular! ¡Oh, vamos a tener que ensayar mucho! ¿Estáis bien? ¿Eh? ¿Qué será eso? ¡Guau! ¡Hala, qué color! Esta manzana tiene que estar buenísima. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Ahora sabe a fresa! ¡Ahora a uva! ¡Oh! ¡Hala! ¡Es una fruta sorpresa! ¡Ahora sabe a pera! ¡Mirad! ¡Ahí hay otra! ¡Y otra! ¡Y otra más! ¡Ya lo sé! Haré helados de fruta sorpresa para mi cumple. Esto va a ser mejor que cualquier baile. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ja! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Sabe a plátano! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Ahora frambuesa! ¡Eso es imposible! ¡A ver! ¡Yo quiero probar! ¡Mmm! ¡Plátano! ¡Manzana! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡He creado el helado sorpresa! ¡Qué pasada! ¡Seguro que a todos les encanta! ¡Enseguida vengo! ¿Con qué fruta lo has hecho? ¡Una que he encontrado en helado! ¡Pues venga! ¡Vamos a por más! Bueno, es que no hay mucha. Y quería guardarla para la fiesta de mi cumpleaños. ¡Anda! ¡Qué buena idea! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué es tan buena idea? Cris, quiero usar la fruta sorpresa para hacer helados en su cumpleaños. ¿A qué? ¡Es genial! ¡Oh! ¡Oh! Es que yo acabo de avisar a todo el mundo para que venga a probarlo. ¡Oh! ¡Pero la fruta sorpresa se acabará! Bueno, podemos hacer unos pocos con esta fruta y el resto con cosas sorpresas como... ¡Picante! ¡O sal! ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Venga bebés! ¡Hacer helados! ¡Naranjas con aceite! ¡Plátano con curry! ¿Y yo qué le pongo a las fresas? ¡Oh! ¡Claro! ¡Azúcar! ¡Mucho azúcar! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tengo helado sorpresa! ¿Helado sorpresa? ¿Cómo brilla? ¡Nunca había visto un helado así! ¡Es sorpresa! ¡Ya veréis! ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Ey! ¡Ya no sabe a fresa! ¡Sabe a pera! ¡Me gusta la pera! ¡Sabe muy bien! ¡Es genial! ¡Yo también quiero uno! ¡Sí! ¡Yo quiero otro! ¡Oh! ¡Pero ya no me quedan! ¡Ey! ¡Yo tengo más! ¡Sí! ¡Viva! ¿A qué saben? ¡Hielo! ¿Y este? ¡Tierra! ¡Bah! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Yo quiero otro! ¡Ey! ¡Y yo también! ¡Parece que funciona! ¡Mmm! ¡El sabor de este helado no cambia! ¡Pero está delicioso! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Está muy dulce! ¿Con qué lo has hecho? ¡Mmm! ¡Sólo tiene fresas y azúcar! ¡Un montón de azúcar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy barriga! ¡Muy barriga! Demasiado azúcar es malo para la tripa. ¿Y los dientes? ¡Oh, no! No lo sabía. Es que solo tenía fresa y azúcar. ¡Oh, mi barriga! ¡Es un desastre! Los bebés están malitos por mi culpa. No te preocupes. Creo que tengo una medicina para el dolor de barriga. ¡Lo sabía! Aquí está. Mirad. Seguro que sabe fatal. Nadie va a querer tomársela. Y si no se la toman, no se pondrán mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Y si lo mezclamos con helado? ¡Eso es! Haremos un helado de jarabe para curar la tripa. Pero ya no queda fruta. Bueno, tenemos la fruta sorpresa. ¿Y qué pasa con tu cumpleaños? Si mis amigos están enfermos, ¿por qué iba a celebrar mi cumpleaños? Vamos a ayudar a los bebés. ¡Es perfecto! ¡Funciona! ¡Hemos vuelto! Y tenemos más helado sorpresa. No, no queremos más helado sorpresa. Ya verás, este es bueno para todos. ¡Eh! Ya no me duele la tripa. Y sabe a piña. Y ahora a mora. El mío sabe a plátano y ahora sabe a melón. ¡Es el mejor helado del mundo! Sí, pero ¿qué lleva? ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Yágrimas, nómicas, Jenny! La entrada especial antes de que se descongelara el mundo. ¡Hala! ¡Hay un montón! Espero que no se derritan. Con este frío, no creo. ¿Por qué no viene nadie a tomar helado? ¡No lo entiendo! ¡Si están muy ricos! ¿Y si hacemos algo para que vengan? ¡Sí! ¿Fingimos que estamos malitas? ¡O hacemos una fiesta! ¡O hacemos más helados! Bueno, eso mejor no. Me has dado una idea, Betty. ¿Y si escondemos algo dentro de un helado? ¡Una sorpresa de la suerte! ¡Oh, exacto! ¡Una entrada! ¡Una entrada especial! ¡Eso! Y quien lo encuentre, podrá visitar la fábrica. ¡Y podrán crear el helado que quieran! ¡Sí! Es que... ¿Y si rompen algo? Pero si solo entrará un bebé, el que encuentre la entrada. Y es nuestro amigo. ¿Cómo va a romper algo? Tienes razón. Hagamos la entrada. Lo haremos Betty y yo. ¡Bien! Creo que me falta algo. Ya sé. Necesitamos algo dorado. ¡Tu galletita, Betty! ¡Betty! ¡Betty! ¡Mira! ¡Es perfecto y único! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Es precioso! ¡Y es único! Toma, Betty. Escóndelo tú. Tú me has dado la idea. Pero cuidado, ¿eh? Es importantísimo que nadie nos vea. Muy bien, Betty. Ahora solo tenemos que avisar a los bebés. ¡Yo les aviso! ¡Wiii! ¡Pito, pito! ¿Eh? ¿Quién será? ¡Oh, vaya! Hay una entrada especial escondida en un helado. Y quien la encuentre podrá visitar la fábrica y hacer su propio helado. ¿Qué? ¡Tiene que ser mío! ¡Oh, no viene nadie! Sabía que no funcionaría. ¡Oh, cuántos helados! Seguro que es este. ¡Yo lo quiero! ¡Es para mí! ¡Helado! ¡Eh, un momento! No olvidéis que el ganador tiene que presentar la entrada especial esta tarde en la fábrica. ¡Qué nervios! ¿Quién tendrá la entrada especial? ¡Yo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Betty! ¡Qué suerte! ¡Has ganado! ¡A ver! ¡Enhorabuena! ¡Bienvenida a la fábrica de helados! ¡Eh! ¡He encontrado la entrada especial! ¿Qué? ¡Es la misma entrada! ¿Cómo puede ser? ¡Sí, es único! ¡Se lo he hecho uno, lo prometo! ¡A ver! ¡Tengo la entrada! ¡No, lo tengo yo! ¡No, lo tengo yo! ¿Y ahora qué hacemos? Pues tendrán que entrar todos. ¿Todos? Bueno, vale, pero entraremos en fila. Y lo más importante, no se os ocurra tocar el botón rojo. ¡Cheli! ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Helado de tutti frutti! ¡Si lo puedes imaginar! ¡También lo puedes crear! ¡Presor frutti! ¡Presor frutti! ¡Helado de tutti frutti! ¡En la fábrica de sabores lo probarás! Si la entrada especial tú pudieras encontrar, tu propio helado podrás preparar. ¡A preparar! Si tú quieres esa suerte, tendrás la oportunidad de disfrutar sabores que no vas a imaginar. ¡Se acabó! ¡Todos fuera! ¡Ya! ¡La fábrica ha dejado de funcionar! ¡Pero si no hemos tocado nada! ¡Y todos tenemos la entrada especial! ¡Pero si yo solo hice uno! ¿Cómo puede ser? ¡Un momento! ¿Por qué tienen las Yelis? ¡La impresora! ¡Oh! ¡Yelis! ¡Han sido ellas! Entonces, ¿podemos hacer nuestros helados? ¡Porfa, porfa! ¡Está bien! Pero solo si me ayudáis a poner la fábrica en marcha. ¡Ha sido increíble! ¡Me lo he pasado genial! Sí, teníamos muchas ganas de que nos visitarais. Aunque ha sido un poco desastre. ¡Qué mala suerte con la entrada! ¡Suerte es teneros como amigas! Ahora vamos a venir mucho más a visitaros. ¡Y a por helados! ¡Lágrimas mágicas Yelis! ¡Vamos a ver a los príncipes! ¡Vamos a ver a los príncipes! ¡Hay que buscar una solución! ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! ¡La solución perfecta! No queda mucho tiempo. Tenemos que proteger el frío. Pero, ¿qué podemos hacer? Esa dieta es muy grande. ¡Guau! ¡Os gusta, eh! Esta es una hoguera muy especial que guarda toda nuestra historia. ¡Guau! ¿Qué pasó cuando cae un meteorito? Lo congelamos. ¡En equipo! ¡Oh! ¿Qué pasó con la plaga de robots? Los desconectamos. ¡En equipo! Y cuando apareció el bebé fantasma, gritamos y huimos. ¡En equipo! Ya, ya, en equipo. Pero, ¿cómo cerramos la grieta para que nos escape el frío? ¡Con una puerta! ¡Una puerta! ¡La grieta es muy grande! ¡Será una puerta muy grande! ¡Sí! ¡Con un gran arco! ¡Guau! ¡Una puerta que abra y cierre! ¡Y un pomo! ¡Guau! Bueno, bebés, ¿listos para trabajar en equipo? ¡Sí! ¡Nosotros seremos el equipo número uno! ¡Y nosotros el dos! ¡Equipo número tres! ¡Lo vamos a hacer genial! ¡No, no! Aquí tenéis las instrucciones. ¡Debéis leerlas todos! ¡Instrucciones genial! ¡Juntos! Creo que no se han enterado de que tienen que trabajar en equipo. No en equipos. Tranquila, lo harán bien. ¡Au! Una puerta construiremos Protegiendo nuestro mundo del calor Y que nos escape el frío Construiremos una puerta para el frío mantener Con amigos tú lo puedes resolver Si trabajas en equipo todo se puede lograr Con la magia de la buena amistad ¿Eh? ¿Alguien quiere dinosopita para recuperar las energías? ¡Sí! ¡Sí! Esto de trabajar en equipo cansa mucho. ¡Eh! ¡Que faltamos nosotros! Pero antes vamos a montar la puerta. ¡Primero nuestra puerta! ¡No! ¡La nuestra primero! ¡La nuestra quedará mejor! ¡Oh! ¡Es muy pequeña! ¡Ahora la nuestra! ¡Oh! También es pequeña. ¡La nuestra seguro que... ¡Se queda pequeña también! ¡No funciona! ¡Todas son pequeñas! ¡Ah! ¡Es muy difícil! ¡No lo entiendo! ¡Si lo hemos hecho siguiendo las instrucciones! ¡Lo habéis hecho muy bien! Pero cada hoja del libro de instrucciones era una parte de la puerta. ¡Oh! Ahora solo tenéis que juntarlas. ¿Sabéis cómo? ¡En equipo! ¡Y por último, esta aquí! Ahora sí. Solo le falta el toque final. ¡El pomo! Hmm... ¿El pomo? Eso no estaba en las instrucciones. ¡Oh! ¡El pomo! ¡Pero cómo lo habéis hecho! ¡Gracias! ¡Nos habéis salvado! Ahora podemos parar el frío. ¡Es la puerta más bonita que he visto nunca! ¡Y la hemos construido! ¡En equipo! ¡Lágrimas rápidas! ¡Icy War! ¡Wow! ¡Qué guay! Las lágrimas de nuestro mundo dan el toque final a nuestras creaciones. ¡Las dejan perfectas! El mundo icy vuelve a estar frío. Con esta puerta el frío ya nos escapará. Y poco a poco todo volverá a la normalidad. ¡Gracias, príncipes! ¡Nos habéis ayudado mucho! ¡Construimos una puerta! La pista está helada del todo. ¡Wow! ¡Si te bajas en equipo y todo se puede jugar! ¡Súperad eso! ¡Con la magia de la buena amistad! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah! ¡Ahora no, Betty! ¡Que está riquísimo! ¡Sí! ¡El mundo fantasy recupera su color! ¡Oh! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico ¡Y qué amistad! Bebes llorones ¡Icy World! ¿Quién ganará la votación antes de que se descongelara el mundo? Y por fin, sandía y piña ¡Bee! ¡Sabe a plátano y uva! ¡Eh! ¡Estoy haciendo sandía y piña! ¿Y por qué no hacemos algo que no tenga piña? Para variar Pero el helado está más bueno si lleva piña Está más bueno si lleva uva ¡Sandy y piña! ¡Plátano y uva! ¡Sandy y piña! ¡Plátano y uva! ¡Sandy y piña! Esto es un desastre Hay que decidir quién tendrá el control de la fábrica ¡Me encargo de hacer los helados! Pero... quiero encargarme yo Pues que los bebés hagan una votación para ver a la responsable de la fábrica Vale ¡Mmm! ¡Qué paz! ¿Ah? ¡Bebé! ¡Votad a Pía! ¿Qué haces, Pía? ¿Por qué repartes papeles con tu cara? Para que me elijáis a mí y no a Grace Es que quiero ser la responsable de la fábrica Pero Grace también quiere Así que los bebés tienen que elegir a una ¿A una solo? ¿Pero qué hace una responsable? Pues si me eliges haré que... Yo estoy aquí ¿Eh? ¡Votad a Grace! Aquí está el otro candidato ¡Ja! ¡Hola, Pía! Tengo una idea Hagamos un debate para ver quién es la mejor De acuerdo Que gane la mejor O sea, yo No, yo Hoy se decidirá quién será la responsable de la fábrica ¡Sí! ¡Vamos, Dotty! ¡Que va a empezar! ¿Listos para hacer las preguntas a nuestras amigas? Si te gusta Pía, para votarla, pulsa en su carita Pero si te gusta más Grace, pulsa en su carita para votarla ¿Eh? ¡Eh! Todavía no Solo cuando estéis de acuerdo con sus respuestas ¡Ah! Es un debate Hacemos preguntas y ellas las responden Ganará el debate quien tenga más votos ¿Listas? La primera pregunta nos la envía Scarlett desde Storyland ¿Cuál es vuestra fruta helada preferida? La piña ¿Preferida? Me encantan todas Bien, Koali preguntó desde su caravana ¿Cómo vais a saber qué helados nos gustan? Pues, preguntaré a todos los bebés ¿Cuál es su favorito? ¿Por qué elegir un sabor si puedes tenerlos todos? Yo, yo, yo Adelante, Cristal ¿Y podéis hacer un helado sabor a mar? Eh, no, demasiado salado ¡Claro que sí! Si puedes imaginarlo, puedes crearlo ¿Alguna pregunta más? Sí, yo En la fábrica, a veces, sobra mucha fruta y se pudre ¿Qué haríais para no tener que tirar la fruta? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan importante! Pues, podríamos dárselas a las mascotas ¿Y tú, Pía? Eh, utilizaremos la fruta sobrana Para hacer un helado especial con todos los sabores ¿Un helado tutti-frutti? ¡Eh, sí! ¡Qué buena solución! Ya tenemos la puntuación más alta ¡Sí! La nueva responsable de la fábrica de helados es Pía ¡Sí! ¡Gracias por votarme! ¡Ey, chicas! A partir de ahora, yo me ocupo de todo ¡Vosotras! ¡Relajaos! ¡Ey, chicas! ¿Otra vez, Piña? Tenemos que ir a la fábrica a hablar con Piña. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Esto es un desastre! ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Es que ser responsable es muy difícil. Y yo solo no puedo con todo esto. Pues sí. Además, estamos cansadas de tanto a Piña. ¡Oh, tenéis razón! Pero no tengo más idea. Nosotras podemos ayudarte. Volvemos a ser un equipo, porfa. Pues claro, no te preocupes. ¡Lágrimas mágicas, Jelly! Y ahora, chicas, arreglemos este lío juntas. ¡Sí! Me pido responsable de la limpieza. Piña, hemos dicho que somos un equipo. ¡Oh, perdón! ¡Bedas, llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico! ¡Qué amistad! ¡Bedas, llorones! ¡Ice World! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasa hoy? ¡No veo nada! ¡Au! ¡Oh! ¿Y este frío? ¡Eh! ¡Cuidado que te vas a mojar! ¡El lago está congelado! ¡Toda Bahía Tutti Frutti está congelada! ¡Mmm! ¡Sabía que el hielo llegaría a Bahía Tutti Frutti! ¡Guau! ¡Qué chulas nuestras casas! ¿Se podrá comer? ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Mmm! ¡El lago frambueso está congelado! ¡Y la fruta! ¡Mi Cry Smoothie también! ¡Todo! ¡Tengo mucho frío! ¿Creéis que lo han hecho los Fantasy con sus poderes? ¡Ya estoy aquí! ¡Increíble! ¡Está todo congelado! ¡Y qué frío hace! ¡Pero mira qué chulada de casa! ¡Me gustaba ir a Tutti Frutti congelada! ¡Sí! ¡Pero hace demasiado frío! ¡Tranquilos bebés! ¡Leen cargado a Scarlett pijamas calentitos para vosotros! ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¡No te preocupes por mí! ¡Mejor preocúpate por eso! ¿Eh? ¿Quién es este bebé? ¿Y qué habrá querido decir con eso? ¡Ah! ¡La cascada y la fábrica de sabores están congeladas! ¿Jugamos al pilla-pilla para entrar en calor? ¡Vaya Tutti Frutti está congelada! ¿Congelada? ¡Como es posible! Aquí también hace mucho frío ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¿Pero quién eres? Soy Shanna y esta es mi mascota, Shai Shanna lo sabe todo Y no necesita una bola de cristal como Tina Como veo que estáis pasando frío Le pediré a Scarlett ropita de abrigo para vosotros también ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía, Keira! Nunca habíamos recibido tantos encargos en tan poco tiempo Y os están pidiendo muchos más Pues... sé que tiene que hacer frío Keira, ponme un biberón calentito Esta noche va a ser larga Y hay muchos bebés que abrigar ¡Pss! ¡Pss! Venid, tengo que contaros algo importante Sé de dónde viene el frío Se está escapando por el gran árbol fantasy Te lo estás inventando El frío sale de la nevera Tienes razón ¿Te acuerdas cuando se abrió una grieta en el árbol? Pero con la ayuda de Estela Y las chupetes especiales La cerramos para siempre ¿Eh? Shanna, tienes razón Tina ha visto que hay una grieta Por la que se escapa el frío Muy grande ¡Oh! Pero... ¿Y por qué sale frío? No entiendo nada Shanna ¿Shanna? ¡No funciona! Habrá que subir a arreglarlo Pero con este frío no puedo ni moverme ¡Hola! Ya estoy aquí ¿Eh? ¿Otra vez tú? ¿Pero quién eres? Perdonad, tenía un poco de prisa Soy Shanna Estos son vuestros nuevos pijamas ¡Encantada! ¡Dame! ¡Pijamas! ¡Wow! ¡Pijamas nuevos para el frío! ¡Gracias, Shanna! ¡Bien! ¡Bien! ¡Funciona! ¡Y ahora a hacer crayu! ¡Uva, piña, sandía y fresa! ¡La mezcla perfecta para un crayu! ¡Pero la fruta está congelada! A ver, seguro que no es para tanto ¡Así no se puede hacer crayu! ¡Oh, no! Si no podemos hacer crayu, habrá que cerrar la fábrica ¡Oh, yo quiero hacer crayu! ¡Y yo me quiero hacer crayu con esto pegado a la lengua! ¡Toma, prueba con esto! ¡Mmm! ¡La leche con la fruta sabe a helado! ¡Helado Suti Fruti! ¡Haremos los helados más ricos de todos los mundos! ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Dónde se ha ido ahora? El frío entra por la grieta del gran árbol Es nuestro antiguo hogar A los dinos hay que ayudar Y hay unos príncipes que quiero saludar ¡Vamos! Aunque igual podríamos esperar a que haga más calorcito Los bebés saurios ya estamos acostumbrados al frío ¡Shanna! He vuelto y tengo algo para vosotras Este es para Connie Este es para Dreamy Y este es para... ¡Cristal! ¡Guau! ¡Es súper calentita! ¡Rapita nueva! ¡Os queda genial! ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Y hay más bebés en este mundo? ¿Está muy lejos? ¿Cuántos mundos hay? Demasiadas preguntas Abajo encontraréis las respuestas ¡Gracias! ¡Gracias, Shanna! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones, Icy World ¡Uh! ¿Y este frío? Toda bahía Tutti Frutti está congelada El frío entra por la grieta del gran árbol Es nuestro antiguo hogar A los dinos hay que ayudar ¡Vamos! Una grieta a otro mundo Bajad, mola muchísimo Pero, ¿hace frío ahí? Allá voy ¡Qué impresión! Mola mogollón ¡Tarán! ¡Venga, bebés! Bajad ¡Qué pasada de pijamatina! Sí, pero no se ve nada aquí No os preocupéis por eso, seguidme ¡Qué oscuro! ¡Y qué frío! ¿Llegamos ya? ¡Huelo a dinosopita! ¡Me encanta! ¡Qué rica! ¡Mirad! ¡Ya hemos llegado! ¡Hala! Aquí es por donde se escapa el frío Menudo follón Dentro está la solución ¡Guau! Tina, Tina ¿Cómo es que nunca nos hablasteis de vuestro mundo? ¡Qué sitio tan bonito! ¡Y tan congelado! ¡Me encanta este clima! ¿Cómo estará mi prima? ¡Prima! ¡Pibby prima! ¡Pibby prima! ¡Deja que te exprima! ¡Estela, has vuelto! ¡Y tú también, Dina! Sí, nos preocupa que el frío del mundo icy se escape a nuestros mundos También estamos preocupados ¡Mirad! Últimamente todo se descongela ¡No te preocupes! ¡Lo vamos a solucionar juntos! ¡Soy Connie! ¡Y estas son Dreamy, Shanna, Cristal! ¡Encantada de conoceros! ¡Venid! ¡Os presento a mis amigos! ¡Y listo! ¡Mi nueva creación! ¡Ha quedado muy bien! ¿No crees, Nisu? ¡Eh, Sauru! ¡Tenemos visita! ¿Visita? ¡Encantada! Disculpadla, es que nunca recibimos visitas ¡Es muy tímida! ¡Vamos! ¡Os presentaré al resto! ¡Tilo, tenemos visita! ¿Visita? ¡Chicas, cuánto tiempo! ¿Quiénes son vuestros amigos? ¡Soy Connie! ¡Ella es Cristal! ¡Y Shanna! ¡Y Jimmy! ¡Y Dino, Sopita! ¡Te calienta de pies a cabeza! ¡Aunque últimamente no hace tanto frío! ¡Mmm! ¡Huele genial! ¡Huele genial! ¡Pero sabe aún mejor! ¡Qué rico! ¿Se puede repetir? ¿Alguien ha dicho visita? ¡Hola, bienvenidos! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Tienen poderes! ¡Era mi regalo de bienvenido! ¡No pasa nada! ¡Perdona lo de antes! ¡Es que tenía que entrar para ponerme mi tutú! ¡Para haceros un baile de bienvenida! ¡Adelante! La pista no está tan helada como siempre, pero es genial! ¡Y esto es mucho mejor! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Me encanta patinar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Au! ¡Esto nunca me pasa! ¡Todo es culpa del deshielo! ¡Es que hay una grieta enorme y se escapa el frío! ¡Por eso hemos venido! ¡Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela! Tranquila, Sauru, nos van a ayudar. ¡No podemos dejar que salga más el frío y nuestro mundo se descongele! ¡Vamos a ver a los príncipes! ¡Lo saben todo! ¡No se les escapa una! ¿Príncipes? ¿Dónde están? ¡En el castillo! ¡Hala! ¡Qué ganas de ver a los príncipes! ¡Uy! ¿Sabrán qué he cogido una flor? ¡Guau! ¿Por qué saludan a las estatuas? ¡Ni idea! ¿Dónde estarán los príncipes? ¡Bienvenidos al mundo, Aisy! ¡Oh, Tina! ¡Dina! ¡Estela! ¡Qué alegría veros de nuevo! ¡Y a vosotros también! ¡Y sí, Connie! ¡Lo sabemos todo! Sabemos que habéis venido porque estáis preocupados por el frío. ¡Mucho frío! ¡Vaya, cuti, cuti! ¡Feliz silencio! ¡Estela! El frío del mundo Aisy se escapa y está congelando los otros mundos. Y el nuestro se descongelará. Se escapa a través de una grieta. Puedo enseñároslo sin hacer piruetas. Esta es la grieta que ha creado el lío. No sabemos cómo se cierra, pero por ahí se escapa el frío. No queda mucho tiempo. Tenemos que detener el frío. Hay que buscar una solución. O el equilibrio de los mundos se perderá para siempre. ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! 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 ¡Sí!